Hola, me llamo Aldo Silva, soy de origen valdiviano, estoy involucrado en el arte ya hace por lo menos diez años a full, antes hice otras cosas como muchos y como esta fue una inquietud, una necesidad de mucho antes, hace diez años fue el momento en que decidí dejar todo de lado y dedicarme solamente al arte y pinté, me entrené de cierta manera, estudié mucho con profesores y fue saliendo una obra lenta y empecé a exponer después de eso que es lo natural de todo artista que se inicia y de pronto recordé una pintura antigua y me dije voy a retomar esa idea, cuando digo antiguo me refiero a algo pintado capaz que el 2006, 2007, no recuerdo la fecha exacta, si tengo claro que pintura era y dije voy a tomar ese mismo tema, lo retomé y surgió esa pintura, en esta pintura bueno reduje la cantidad de color que estaba usando casi una mínima expresión, de hecho aquí hay solamente tres colores, esta es una persona pero los otros son seres, digamos que están en una suerte de transición y 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